Este no es la primera vez que el grupo de Unidos Podemos trae a esta comisión una enmienda o una proposición que habla de interinidad. Y es que todavía queda mucho para cambiar con la precarización del empleo que viven nuestras administraciones públicas, no solo provocado por las condiciones de crisis, sino también y fundamentalmente por una cierta apuesta ideológica del Partido Popular Antigestión que empieza a ser incomprensibles. Somos conscientes, a pesar de que esta proposición está presentada con fecha anterior, que se han firmado recientemente unos acuerdos entre las tres centrales sindicales mayoritarias y la Administración Pública que incorporan algunas cuestiones relativas a la estabilidad en el empleo y la reducción de la interinidad o temporalidad. Si bien consideramos aún insuficientes estas medidas, algunos elementos de lo sucedido en el último debate presupuestario que tuvo esta Cámara nos han animado a mantener la proposición, incluso a realizarnos algunas autoenmiendas. Estamos trabajando para una transaccional entre las enmiendas presentadas y yo confío en que sea posible llegar a apoyarlo. En relación con el acuerdo de los sindicatos y el Gobierno, no podemos más que felicitarnos por ello. Especialmente felicitar el trabajo que han realizado los sindicatos porque no tenemos ninguna duda que si no fuera por ellos las perspectivas de nuestros empleados y empleadas públicas serían tan negras como hace dos años. Pues es el mismo Gobierno, el mismo partido, incluso el mismo ministro que hoy llega a acuerdos quien se negaba a dialogar con las organizaciones sociales que representan a uno de los sectores que más ha perdido en los años de crisis. Si recordamos al recientemente y tristemente fallecido Forges, hace imposible no pensar en ese retrato popular de los funcionarios públicos que se habían hecho hace muchos años. Durante la crisis creo que ha quedado absolutamente desdibujado esa imagen de la función pública como trabajadores poco comprometidos con el sistema colectivo y con el bienestar de nuestra ciudadanía. Ha sido por el empeño y el trabajo de nuestros empleados públicos por los que hemos soportado una crisis que se ha llevado por delante el 15% de su capacidad adquisitiva y que nos ha llevado a tasas de temporalidad de entre el 25% y el 30%, todavía muy lejos de ese 8% de temporalidad al que se comprometieron ya en el acuerdo entre sindicatos y Gobierno del año pasado. Por eso planteábamos de manera previa al acuerdo en esta PNL que fue registrada hace un mes que tratábamos de trasladar donde realmente importa, que es a la consignación presupuestaria, ese compromiso firmado por el Gobierno en el año 2017. Llevar a esos presupuestos ese compromiso por la estabilidad en el empleo, tratando además, por nuestra parte, de ampliar el mismo a todos los ámbitos de la Administración y a todos los tipos de empleo. Pues sigue, incluso en el acuerdo recientemente adaptado en el 9 de marzo, restringido a unos pocos ámbitos de la Administración y a determinados puestos de trabajo. Aún así, saludamos que el reciente acuerdo recoja explícitamente incorporar al conjunto del sector público al proceso de reducción de temporalidad hasta ese máximo del 8%. Nos felicitamos también de que el acuerdo establezca los mismos términos que nuestra proposición no de ley, que para todas las Administraciones públicas se disponga de una tasa adicional de reposición extra para la estabilización del empleo. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo en el que los objetivos de reducción de temporalidad se circunscriban exclusivamente a una serie de ámbitos que establezca el Gobierno central. Si queremos de verdad que la temporalidad se ajuste a ese 8% comprometido, deberán aplicarse medidas en todas las Administraciones, pero también en todos los ámbitos y capítulos presupuestarios. De igual forma, hemos incorporado una enmienda, tras conocer el acuerdo, que trata de evitar algunas triquiñuelas que nos hemos acostumbrado a ver en la tramitación presupuestaria del Gobierno, que, además de debilitar el contenido de los acuerdos alcanzados, generan caos y confusión entre los empleados públicos. Creo que no tengo que extenderme en esta cuestión, pues todos recordamos lo sucedido en los presupuestos de 2017 en relación con los últimos tres años de trabajo. Seguro que cuando el Partido Popular intervenga utilizará algún recurso para situarnos como demagogos o como irresponsables, porque sabemos lo difícil, porque nos querrán transmitir que no sabemos lo difícil que es llevar a la práctica lo que proponemos, que gobernar es otra cosa, que una cosa es hablar y otra dar trigo y todo eso. Sin embargo, sabemos que no es verdad y no lo sabemos porque tengamos una fe ciega utópica, sino porque nos lo han enseñado ustedes. Cuando llegamos a este Parlamento, nos decían que era una locura sentarse a dialogar con los sindicatos de estos asuntos, porque la crisis acechaba y porque no eran unos responsables en sus exigencias. Un año después, el Tribunal Superior de Justicia Europea les decía que su Administración abusa de la contratación temporal, que nuestras leyes deberían incluir más elementos disuasorios de la temporalidad y que las personas a las que ustedes han obligado a encadenar contratos de interinos, que sin duda son fraudulentos, debían ser considerados personal fijo. No se ha tardado, una vez que les obligan y que la presión de los tribunales europeos acecha, a solventar estas cuestiones. De igual forma, cuando el año pasado les dijimos que el acuerdo de reducción de la temporalidad debía llevarse a todas las Administraciones públicas e hicimos enmiendas presupuestarias en ese sentido, también nos llamaron locos. Hoy, el acuerdo firmado entre Gobierno y sindicatos asume esa necesidad, pero se empecina en reducir los ámbitos a los que se refiere. Por eso, esta proposición no de ley, una vez más, adelanta lo que confiamos en que en el año que viene acabarán admitiendo. Porque ustedes, señores del Partido Popular, no toman decisiones por el bien del país y sus servicios públicos, sino por pura ideología, pues siguen convencidos de que los servicios públicos están de más. Por suerte, entre los sindicatos, los trabajadores públicos y nuestra oposición y la ciudadanía, le vamos llevando al sentido común. Sin servicios públicos no hay Estado de derecho y sin condiciones dignas para los empleados públicos no hay servicios públicos. Para terminar, insistimos en nuestra felicitación a los sindicatos por el acuerdo, pero no podemos evitar dos comentarios a los que, sin duda, hoy nos dirán que estamos locos y pronto quizá cambien su opinión, quizá en un año, comprometan su cumplimiento. En primer lugar, ese 8,79% de subida salarial comprometido para los próximos dos años, en nuestra opinión, es insuficiente si miramos ese 15% de salario que han perdido nuestros funcionarios en estos años de crisis. Y, por último, la tan llevada y tan traída tasa de reposición. En nuestra opinión, si seguimos retorciendo dónde se aplica, cuándo no, qué suma, qué resta, al final lo que acabamos realizando es un modelo de cálculo complejo y casi nos atrevemos a llamar absurdo. Les insistimos, una vez más, que eliminen la tasa de reposición, que vinculen la capacidad de cada Administración de creación de empleo a su disponibilidad presupuestaria y que así ahorrarán tiempo a todos los funcionarios públicos y a todos los gobiernos de los diferentes niveles institucionales. Sabemos que defienden la tasa de reposición casi por empeño de no reconocer lo que siempre dijeron los trabajadores de la Administración y sus sindicatos y muchos partidos políticos. La tasa de reposición es una herramienta inútil y que debe ser eliminada. Sin más, les insistimos en darnos la enhorabuena colectivamente por ese acuerdo alcanzado y seguir avanzando para que de verdad recuperemos la calidad del empleo de nuestros empleados públicos. Gracias.